¿Qué autoestes? Una autopsia. También llamada examen post-mortem. Obducción o necrosia. Este es un procedimiento médico que crea la disección con el fin de obtener información anatómica sobre la causa. Naturaleza. Extensión. Y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico final o definitivo. Para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Usualmente es que va atacado por un médico especialista. Un saludo. Un saludo. Un saludo. con el fin de obtener información anatómica en su suceso de la brina de la zona, naturaleza, o trusión, o reclusión. Este es un procedimiento médico con el fin de obtener información anatómica en su suceso de la brina de la zona, naturaleza, o trusión, o reclusión. Este es un procedimiento médico con el fin de obtener información anatómica en su suceso de la brina de la zona, naturaleza, o trusión, o reclusión. Este es un procedimiento médico con el fin de obtener información anatómica en su suceso de la brina de la zona, naturaleza, o trusión, o reclusión. Este es un procedimiento médico con el fin de obtener información anatómica en su suceso de la brina de la zona, naturaleza, o trusión, o reclusión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.